Por mil pesos, ¿dejaría que mi amigo el mamado le dé con el marro a su carro? ¡No! Por seis mil pesos, ¿dejarías que el mamado le pegue a tu carro con todas sus fuerzas con el marro? No, gracias. ¡No! ¿Qué tal amiga? La oferta para ti son ocho mil pesotes. ¿Dejarías que el mamado le pegue con todas sus fuerzas con el marro a tu camioneta? ¡No! Diez mil pesotes, ¿dejarías que el mamado le pegue a tu carro con todas sus fuerzas con el marro? ¡No! ¡Diez mil pesos! Por $13,000 Dejaría que el mamado Le pegue con todas sus fuerzas A su carro con el marro ¡Ánimo pues! ¡Ánimo! ¡Con todo! ¡Y a los tres! ¡No fue tan mal! ¡Ya está! ¡Ya! ¡El trato es trato! ¡Los tres! ¡O tengo la bolsa misteriosa! ¡Vale, vale! Solo quiso $1,000 Y unos Airpods Tuvo bien su decisión $13,000 no solo por eso amigos Bueno, un aplauso al señor